y buenos días aquí estamos en el horno, el último día es frío aunque aquí en el horno se está de maravilla pero hace fresco, además vengo de arriba de sacar los paros para afuera y entretenido haciendo unas pastitas como siempre, estas son de almendra, tortas de almendra, rica rica llevo mucho tiempo haciéndolas aquí bueno esta mañana el amigo Falcon Peregrinus ha puesto un comentario del aguardo el aguardo es muy complicado tenemos muchas ganas porque todo el mundo todos los aficionados estamos pendientes ya al tiempo que quedan, quedan un poco queda un mes un mes y medio aquí hasta el día 18 no se levanta la veda estamos todo el mundo con ilusión, con ganas pero eso siempre suele pasar después ya nos vamos aburriendo poco a poco que ese día está malo que hace mucho viento temporal, malo el pájaro que no te ha cantado un macutazo, otro macutazo y llega un momento en que ya te aburres en que ya te aburres dices bueno para que voy a salir si los pájaros no responden como yo quiero porque hay muchas dificultades en esta modalidad de la perdiz reclamo criamos nuestros pájaros con ilusión lo vemos en nuestra casa pájaros que te enciende los ojos y escuchándolo y mirándolo qué figura, qué pájaro, qué bonito luego yo cuando llegamos al aguardo el pájaro no era lo que era el campo es mucho el campo es otro mundo para estos animales en la carencia todos cantan o casi todos luego lo llevamos no hay nada que hacer lo colgamos en el tanto y el pájaro mirando medio amagado Cusacampo intenta decantar pero no rompe por el miedo que tiene el animal porque ha pasado un rato malo para sacarlo ponerle la funda trasladarlo pájaros muy nobles vale pero el pájaro que es bronco el pájaro que es un poco arisco muy difícil y yo le he puesto un comentario a nuestro amigo falcon peregrinos de que esto es muy complicado y él lo sabe y lo sabemos todos unas veces porque el temporal día malo otras veces por aquí por mi zona hay mucha gente muchos hombres de campo que buscan la vida en los espárragos de buenas a primeras estas somos una persona el paro se asusta el reclamo se asusta ya no canta más aquí hay mucho ganado las vacas las cabras los águilas bueno millones y millones de cosas que pasan millones y millones que pasan y suelen pasar esta modalidad es muy delicada hay tantas y tantas cosas bueno que os puedo contar que ustedes no sepáis de esta modalidad primeramente te pone a buscar sitio no lo encuentra no lo encuentra donde lo cuervo donde lo pongo después una vez que está puesto no te gusta el sitio bueno yo que sé hay millones y millones de cosas que suelen pasar y eso es lo que os digo hoy muy complicado una cosa muy complicada al principio todo el mundo estamos locos por salir por probar nuestro paro pero es lo que he dicho antes muchas cosas que hay en esta modalidad y nada aquí seguimos aquí seguimos haciendo nuestra tradición de la panadería y como me he acordado del del comentario de de falcon peregrinos que os puedo contar que ustedes no sepáis arriba están los tengo colgado ahí no canta siempre lo digo no canta pero verá como dentro de un mes para enero que ya alargan los días van alargando los días febrero van alargando los días ellos van a más yo procuro de mantener mis pájaros que ya lo he dicho en otros vídeos mantenerlo tal como va el campo sería imposible no de ponerlo como está el campo porque el campo es de una forma y nuestra el pájaro en cautividad es otra siempre procuro de mantenerlo siempre frío siempre al aire bueno yo ya lo he dicho muchas veces lo he dicho muchas veces es como me va bien nosotros los aficionados decimos que pasa que los pájaros están fríos no cantan no cantan empiezan a meterle verde a meterle cosas y calentarlo no 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 el pájaro llega a su sitio el pájaro llega a su tiempo y más vale que llegue flojito que no ha pasado siempre lo he dicho siempre lo digo en los vídeos el pájaro se tiene que ir haciendo poco a poco en el campo lo saca un día a lo mejor el pájaro no rinde como va bien como no debe como no lo hace bien porque está todavía con falta de celos y la salida siempre hemos dicho que el culo el culo hace el pájaro lo saco una vez lo saco otra vez el pájaro va calentando cada vez va mejor cada vez le va dando los puestos mejor pájaros que se resabían cuando le pega el tiro ya no canta más ya ese sería riñir riñir zarta y cuando lo escucha cerca se calla ahí es donde es el tiro o se asuste de algo y el pájaro no pero pájaro son media cuchara pájaro que es bueno es bueno tire por donde le tire es bueno es bueno y lo tal esperamos que este año donde voy a cazar tengo mucha ilusión porque es un sitio muy bueno donde yo he cazado hace 40 años conozco el terreno las salidas de monte conozco las campiñas y puede ser que disfrute algo hombre contando con con el persona que me cante no espero que sí espero que sí bueno pues nada os dejo con este comentario basado en en falco el peregrino en el aguardo muy difícil muy delicado pero la afición es muy grande y contra más vamos más afición contra más día vayamos más es como una droga esto es como una droga y si el pájaro te responde y te hace una faena en condiciones pues al otro día con más ilusión todavía en todos los puestos del mundo nunca hay un puesto igual un reclamo igual nunca pero hay que seguir para adelante animaros todos y deciros que voy a seguir con las tortitas que ya me están diciendo que que pasa Luis venga señores hasta luego Lucas mañana más y mejor